que guapo esta eso he lanzado cohetes vale espérate es que esto este de aquí me raya a ver hay bastantes que si que son para eso pero otros simplemente es por porque se han marcado un CGI de la hostia y no quieren admitirlo pero no tiene más presupuesto por que eso pasa bastante mas de lo que de lo que la gente se cree esa es una para el libro que me perdí pues yo pasándome lo teta la verdad mira ahí hostia ooo venga tio venga tio ah ah ñoom ¿Es posible que lo que tenga que hacer es limpiar esto? ¿Es posible que lo que tenga que hacer es limpiar esto? Perfecto, perfecto! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? No, veis. Locked. Vale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, ¡great! Yo creo que desde ahí... Sí, se puede ir directamente. No, 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 no. En estos juegos ponen el sonidito este de... ...de caminar, me hace mucha gracia. Me gusta mucho Vale, ya tenemos lo de la habitación del pánico Ok Disfrute la ducha Una pica Me sirve Llegar No 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, voy a ir Por si fuese el caso Ah, ves Oh, nice, high tech Oh, lor This is the undead gospel of Paula And we've got Apostle Darcy on the line Calling live from the Willamette Memorial Megaplex Seems like there's a lot of action converging over there, Darcy What's going on? It's a war zone Between the zombies, soldiers, and desperate survivors I'd say your life expectancy drops From five minutes to five seconds The moment you step into Planet Toddler If you're a hopeful Who thought the mall was a surefire safe house Think again Dark days and dark words from Apostle Darcy Stay safe, Willamites Ok Ok Vale, voy a mirarme bien esto Vale Eh Voy a ir primero a lo... a eso Porque del otro lado está cerrado No No era por ahí Era por aquí No, no era por aquí Cómo가 No, no era por aquí No idea No, no era por aquí No es por aquí Soó Mi No hi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vale! 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 ¡Alguien! ¡Me ayuda! ¡Vale! ¡Neo! ¡Vale!